Vamos para México gente, ya está la maleta, ya ahorita la voy a doblar, ya la que estoy lavando y una se está secando. Con después no lo hago nada, ya que andamos así en... ¿Qué tal la noche, Michelle? Bien vago. Me gasté como unos 5 mil dólares allá. Es verdad que ya tienes novia. Saludos, saluditos. Así es, los 120 que tiene que... que puede, puede. Te ganó doña Berta por la noche, ¿no? ¿Para qué no marcha? Le mandé un saludo ahí. ¿Qué me ha dado un saludo? Yo te mandé un saludo. Oh, mi mamá me mandó un saludo. Anoche no te agarró la policía de las allí, que Dios, papeles. Los policías te agarran con papeles o sin papeles. Y la neta andábamos bien erbrios y no me hicieron nada, nomás me dijeron cámbiate. Vete, qué maniquito, tío. Le dijo algo, I said, thank you so much, lady. Para que lo regañen, que le dé vuelo a la hilacha, ¿cómo le dicen a eso? Gracias a Gigi tienes papeles, Simón, gracias a Gigi. Gracias a Gigi tengo paper, ya andamos legalmente así, no. Y si vio doña Berta el libro de la noche enterada, traba como... Ese mes que me bloqueaste, porque yo no me hice nada. Y te decía nomás que traba esta feria allí, como traba harto cambio, y como andábamos unas chicas cariñosas. Por un dólar. Y comimos a contar bien el dinero, y por unos treinta, por unos poquitos le doy un billete. No eran ni mil dólares, y como era harto cambio, se miraba bien harto. Yo te caminé ahí y así, y dije, buen dinero. Y yo era que te voy a comprar a la tienda, este, nada, por un dólar. Pero la gente no, o sea, la gente no todo lo que brilla solo, o sea, la gente no todo lo que brilla solo, o sea, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, me gusta hacernos enojar, porque la gente es la única manera que la gente que no me quiere se enoja más, se enoja más, que dice, ay, qué presumido, la neta, me quieren hacer enojar, y le sale el tiro por la culata, como dice el dicho, así que, pues se le regresa. Bueno, pero la gente, la gente, yo no soy así como, como soy en los en vivos, la neta lo hago, ¿saben por qué lo hago? Porque hay mucha gente que, y me mandan miles de mensajes y todo el rollo, ya estoy como José Torres, miles y miles de gente. Yo soy José Torres Jr. ¿Dónde lo encuentro? En Facebook, YouTube. A ver. La rey es, este fijo león, échale para acá, un arco bajado del cerro, aquí andamos allá, nuevamente yo tenemos que buscar la musica, es puro show, exactamente, gente, es puro show, es puro cotorreo, la neta, la neta, la gente, mira, las personas que de verdad me quieren y me aprecen, no me van a estar criticando. La neta, todo lo que hago en los videos y nos en vivos, porque en YouTube yo no hago eso, la verdad porque en YouTube yo sé que en YouTube tenemos un público más grande, entonces en YouTube tenemos gente que nos quiere de verdad, y aquí en Instagram está la gente como que, no, están pendientes de los en vivos para ver qué digo, y la neta como me están diciendo yo hago las cosas para que más les duela. ¿Cuándo presentarás tu nueva dueña de tus quincenas? La dueña de mis quincenas, no, aquí está mi sobrino Benja, saluditos, sobrino Benja, un saludito para mi amor. ¿Cómo se llama mi amor? Meche. Saludos Meche, ¿qué plan tienes para tu vida? Oiga la neta, el plan que tengo para mi vida es ser mejor persona, cambiar en mí y todo, ya no ser tan presumido. Pero digo, es que yo soy presumido porque la gente me hace enojar, entonces por eso. La cadena de mis quincenas si brilla, si es oro, o esta ya se verá despintada, no yo no me la quito, nomás que yo tengo este bisel descompuesto, miren, hay mucha posibilidad de que se pierda esta moneda. Por eso un tiempo me la quité, pero tiene bien poquita soldadura ya. Pero, porque que vaya para México primeramente, yo ya me voy a comprar el centenario, porque esta no me gusta, es la de 20 pesos. Se la vendo, gente, si la quieren se las vendo, se las doy en 2 mil dólares, la moneda, es de 24 kilates esta, es de 24 kilates, 20 pesos original. Si les interesa, se las vendo, gracias a Gigi por los papeles, Simona, gracias a Gigi por los papeles, la neta, sin Gigi no hubiera sido esto posible. Y gracias también a su mamá, a su papá, que fueron los patrones y senadores. Muchas gracias, ternuras. Gracias. Llega la valenda. Sí, la neta, sí, muchas gracias a Gigi. Ya está, está soltera por si quiere encontrar con ella, mandenle un mensaje, también les puede arreglar a ustedes. Sí puede, ¿sabes? Sí puede arreglar, ya va. Ya estamos en divorcio, ya. Toda la de tu vida es tuya. Toda la de tu vida es tuya. Así es. Diles, Michi, con orgullo. No les da entras cuya. Sí, no, 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 pues sí. Nada de tu vida, cosas positivas. Oh, no, pues me están diciendo que gracias a Gigi tengo papeles. Sí, es verdad, gracias a Gigi yo arreglé papeles, pero yo nunca crucé de ilegal para Estados Unidos, siempre por pura visa. Por eso arreglé en tres meses. Mañana es el último día que vamos a estar recogiendo paquetería, se acaba por esta temporada, es el work y la neta voy a trabajar en mí mentalmente, espiritualmente. Voy a un psicólogo, voy a que me den consejos, terapia y todo el rollo para ser una mejor persona. La neta, quiero cambiar mi vida ya porque, la neta, ¿cómo qué? Gloria a Dios. La neta, la neta la vida que llevo me gusta, me está gustando, me está gastando, disfrutando, viviendo por cien como un muchacho y todo el rollo. Y la neta pues no gasto poquito, gasto alto. Pero la neta eso no sirve, gente, eso no sirve. Entonces yo necesito ya cambiar todo de mí para poder comprar mi casita primeramente, Dios. La neta siento bien feo que ahorita voy a pagar la venta casi dos meses y no voy a vivir aquí. Diles que no vas a vivir. Gente, no, 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 no se quiere venir a vivir aquí conmigo. Que no te cobre el lecho, que no vas a estar. La neta, yo sí quisiera ser como José Torres. A José Torres todos lo critican de loco y todo eso, pero compró su casa cash. Se compró el corvé de cien cincuenta mil dólares cash. La neta yo si tuviera todo lo que tiene José Torres, yo ya tenía que decirme hablar ya. Era mi madre. De diez palabras que te dicen, ahí va la tarugada. Yo ni se creemos tan tarugada como sea. Todo bien, pero el dinero que aventabas anoche deberías ayudar a los hermanos necesitados. Mira, oiga, es porque hay mucha gente que no me quiere y la neta, sí traba, pero no era mucho. O sea, eran puros de a veinte, dinero mexicano, no sé si se alcanzaron a ver allí. Y la neta lo hice porque a la gente que no me quiere le da coraje eso. Y la neta, la neta pues está bien. Y como quiera, yo no hago obras de caridades, la verdad yo no ayudo a la gente. Y yo cuando ayudo, pues no voy a decir, llevarás a tu niño y no. No cuentes a lo demás de lo arrogante que eres exactamente, mi amor. Te apresuma los cuernudos con orgullo, oiga. Me chamán de mí para un perfume en el Chanel, tú que tienes harto dinero que hasta los tiras, ándale, navidad. La neta sí tengo bien harto. Miren gente, le voy a dar un consejo. Si ustedes no tienen dinero, nunca digan, no tengo. Ustedes declaran con la mente bien positiva, sí tengo porque todo está mental. Entonces a la gente que no les cae bien y tú les dices, hey, ando bien jodido, que no tengo dinero. Esa gente se va a burlar de ti, va a decir, ándale, ya ves, ya ves. Entonces aunque tengan unos mil dólares en la cuenta de banco, pero hay que ser pobres con estilo, que aparezca que estamos ricos. Es mejor que alguien que diga, este chavalón está bien parado y anda en malos pasos, pero en realidad no es nada así. Pero es que somos pobres con estilo, gastamos con estilo, que se mira, que se mira como que, ay, Timifeña. Cuando sea presidente, les voy a prometer y les voy a poner un puente y les voy a mandar un cheque de 5 mil dólares por semana para que no más estén viendo los videos de Michel Blot. Me cae bien, sobrino, ya está bien que seas, agradecido, aquí está mi compa, Kevin, mi primo, mi hermano. ¿Qué estáis? Lo quiero mucho, dice Michel, a las personas que te critican, les afecta tu brillo. Exactamente, oiga, México no cortan el cuello por andar a oro. Mira, oiga, la delincuencia está en todos lados. Y pues sí está canijo, la neta. Pero esta cadena no está tan... Ahorita la voy a mandar a ser madurez, se la voy a poner como otros 40 gramos, yo creo. Porque la me voy a poner muy desagradita. Y luego como voy a cambiar esta... Les vendo esta moneda ya, déjenme, se está criticando, a esa gente que critica se las vendo porque la puedo vender porque... Porque me la van a pagar más barata ya, como voy a comprar la otra. Es de 24 kilates, moneda de 20 pesos, si les interesa. No, gente, la neta yo no... Pues yo ya, como les digo, yo no ando hablando ya de personas, como yo les dije en mi último video que yo subía en mi cuarto hablando y todo, Y yo dije, bien claro que yo no me voy a meter con nadie, ni la neta, pues voy a tratar de llevar mi bien con mi antepareja ya por los niños también. Y todos y yo le desee suerte también que ya viva su vida feliz y... Pues ya, si no sé yo como quiera por todo el amor que le tuve como quiera, pues... Me gustaría que fuera feliz como quiera. Porque cuando uno quiere y de verdad, sabes, aunque no esté contigo y la persona, está bien como quiera que sea feliz. Así que por aquí ya no hay rencor, yo quiera, todo bien. Somos familia Benítez y eso les arde, ¿no? En vez de... Si ven, si ven que... Ahorita de lo junto yo, doña Ostra. Si ven, Kira. Vienen a insultarme, suponiendo que... No soy yo el que me debo enojar. Creo que soy yo, no, doña Ostra. Soy yo el que me debo enojar y se enoja la gente. Mejor, muchas gracias, oye. Es el comentario, a lo mejor me quiso joder poquito porque estoy quedando mal, la neta sí. La neta sí, estoy viviendo una vida muy, muy, muy mal. La neta sí, sí, me estoy andando, vuelvo, ando, gastigaste, ando, no me mido nada, todo, no tengo límites y todo el rollo. Y la neta eso no va a terminar nada bien. Primeramente yo voy a trabajar en mí ya, porque la neta yo quiero ser una persona de bien. Y si tenemos que quitar cosas que nos hacen daño, las vamos a quitar. Así que yo ahorita quiero trabajar en mí ya. Yo con ganas y con el dinero te miras guapo. Ay, mi amor, con dinero uno es más feliz que sin dinero. Así, que me mandan, como las historias que pongo, me dicen cosas bien feas, pues. Y, ¿dónde dije mi cartucho yo? No, no sé. Ajá, y entonces de vez de yo contestarme bien feo, les contesto, ay, mi amor, les digo tan chula que estás y criticándome. Le digo, mejor no ser amigo, deja de estarme criticando. Y hay otras personas que me piden disculpas, la neta, me piden disculpas, porque ellos quieren que yo les conteste bien feo como para seguir insultándome, ¿saben? Entonces yo les contesto bien bonito y como que sienten remordimiento. Y eso es lo que hago. Si no, mándenme, insultenme, mándenme mensajes, disfrútenme y van a ver que les voy a contestar, ay, mi amor. Mira, gente, la neta, los papeles no hacen a la persona. Hay muchas personas que no tienen papeles, están bien parados en este país de Estados Unidos, tienen su propia compañía, están ganando un buen dinero, tienen sus casas pagadas. Los papeles no hacen a la persona. Y hay muchas personas que son ciudadanos americanos y viven abajo de los puentes. Yo tengo una amiga que es ilegal, tiene dos casas. Viven abajo de los puentes y andan mendigando, andan perdidos en los vicios y ciudadanos. ¿Ustedes creen que toda la gente aquí los bolillos sí que están pidiendo dinero por las calles? ¿Ustedes creen que son ilegales? Esas son gente que tienen papeles y son nacidos aquí, pero los papeles no hacen a la persona y ni te hacen ser mejor. Simplemente que con papeles solo tienen más beneficios, como andas más a gusto, andas tomando, traes armas, te paga el policía, todo le da, no pasa nada. Y sin papeles, hoy tomarlo. También, te pagan borracho, también, aunque tengas papeles, también te llevan a la cárcel. Y eso es algo bien, es algo bien penado aquí, no puede ser así. Y pues la neta, yo he tenido mucha suerte. Por eso, tantas cosas malas que me decían, la neta, pues Dios me cuida. La verdad, yo no sé por qué, dijeron a Dios, me quiere tanto que... ¿Tantas oraciones? Sí, tantas oraciones de la gente que... Yo sé que hay mucha gente que se oran por mí y todo eso, y todo eso me llega. Ojalá cambien mi chico, es muy coincidente, yo sé, la neta, yo me he portado mal. Les pido una disculpa a todos, a los que me dan la presión, y a los que no, pues les mando un beso, ya saben a dónde. Por eso te dejaron a él, que no te acerques a la cámara porque pareces, pa' quitarle del barrio. Ya, ni siquiera eso yo puedo hacer a gusto, me puedo grabar todo el teo, cachetón y todo eso. ¿Saben? Yo sí puedo hacer eso, y ustedes están criticando y me dicen, ya no en Rivera. Allí con un cochinero en su casa, el sim lleno de trastes, el baño bien sucio, con un montonón de ropa, los niños todos descuidados, en la cocina un trastes de guío, y bien bodongas, acá de un tamaño big, buen día. Y hay una tinta que están criticando, mejor pa' que se ve, están criticando y pones a limpiar su casa, o apartamento, pero donde quiera, o donde esté allí, montonada. Ay, mi amor, dicen, es que, es que no es crítica de la ofensa, solo es que te pi... De pechito michi con un like borracho pierdes el piso. Pasa nada. Saluditos, te van a matar por hablador, porque tú sí ya te vas a dejar de brillar. ¿Qué dices? Pero sigue así, ya verás cómo te vas a ir. Ay, Jesiquita. Gracias, compañera, gracias. Gracias. Ay, no, palito, un poco de humildad, dice Eric. ¿Eres vieja o eres vato? A ver, cuéntanos aquí, para ver cómo te hablo. ¿Y si puedo irme a vivir contigo? Sí, gente, voy a rentar dos cuartos, la neta, porque ahorita me voy a estar aquí en la casa por dos meses casi, y yo voy a estar pagado en la renta, y la neta, yo creo que sí le voy a rentar unos cuartos aquí, que viva alguien más. Saludos, Michi, ¿dónde está doña Berta? Aquí está la viejía. Viejía. ¿Eh? No quieres pelear porque tienes miedo que te quiten los papeles. Ay, mi amor. Ok, sí. ¿Tampoco me conectarían buenos? Sí, sí, me repitan, porque no quiero pelear. La gente actúa y se desgasta, criticando como si nunca, nunca se han puesto bien pedos. Oh, no, a mí no me importa, no, 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 ternurita, a mí no me importa eso, de que si yo hago un envío borracho es porque vamos a con todo, a pelear, a estar discutiendo, no creen que yo lo hago por hacer amistad, no, no yo lo hago para que les duela a la gente que no me quiera. Les voy a contar algo, gente, algo que nunca se los he dicho. Pero la neta, yo sí ando bien atrasado, yo sí ando bien desorientado, la verdad. Y todo esto, la verdad, viene porque, por todo esto de la separación, yo creo como, porque la verdad como que ando buscando salidas y todo el rollo. Vamos a salir de nada. ¿Sabes? Entonces, esto es algo... ¿Ya estamos nuevamente dos? Sí, es algo, no es algo fácil que digan y con el tiempo, pues uno va siendo mejor y todo eso va cambiando, pero la neta, desde un principio yo estaba bien mal, la neta, le voy a decir la verdad, porque ese hombre reconoce la verdad, yo lloraba, lloraba por mi familia, y creo que yo ya me acostumbre porque ya me está gustando la vida que estoy llevando, pero yo sé que esta vida que estoy llevando, pues no es una vida, pues no es una vida buena. Entonces, pues vamos a tener que cambiar por ser mejor, por nuestros hijos que tenemos, y como quiera, ya no queda de otra que desearle a mi ex esposa desearle que sea muy feliz, porque la verdad, cuando uno quiere a una persona, la quiere ver feliz, aunque no sea contigo, ¿sabes? Aunque sea con alguien más, pero que sea feliz, y la verdad, yo no la quisiera ver, la quisiera ver bien, pero esos criticones que están aquí que dicen muchas cosas de mí. Yo la neta, miren, la neta yo me miro así, todo presumido, la neta, y todo el rollo malo y todo, pero yo tengo un corazón muy noble, la neta, y es lo malo que yo tengo, que yo hablo mucho, nada más si no hago nada. Eso es lo que yo tengo, la verdad. Sigue, sigue hablando de ella, pero no malo. ¿Soy no va a salir? Sí, vamos a dar las 10 y media. No, yo no estoy, la, le estoy diciendo porque, miren, esto va a ser algo imposible, ¿sabes? No hablar de ella, porque como quiera, siempre vamos a tener comunicación por nuestros hijos, y la neta lo que estamos haciendo ahorita es que mejor nos vamos a llevar bien, y todos vamos a ser amigos y todo el rollo. Ya cuando ella tenga su pareja, yo también mi pareja ya viene a planta, ¿sí? Nos vamos a juntar y nos vamos a ir a dar la vuelta. Y la neta también, yo quisiera también como, más adelante yo creo, cuando reviste de México, a ver si salemos allí, como a dar la vuelta nomás con los niños y todo eso, para que los niños, pues miren a sus papás juntos, aunque, pues esto es algo ya imposible, ya, esto ya no, ya no tiene vuelta atrás, ya este matrimonio, pues ya fracasó desafortunadamente, pero, pues nos vamos a llevar bien, nos tenemos que llevar bien por los niños, cabal de hoy. Pinto bien bonito, ¿eh? Por si alguien quiere un mechito, me artilo, va a ser hijos, con condición que nada me tranchase por. ¿Qué onda, tu historia de la madrugada, todo bien y con respeto, pero pusiste entre 10 y 2 terceras manejar borracho. Pasa nada, he manejado más borracho. Eso sonó muy lindo, que desea la felicidad allí, porque la queremos mucho. Sí, gente, no la dejen de apoyar, vayan a ver sus videos, vayan a comentar, ya dejen de estar llevando cizaña, de estar trayendo cizaña, de estar trayendo cizaña y todo esto, porque la neta, porque aquí sufremos todos, la verdad, ¿saben? Uno se hace fuerte y todo el rollo, pero, debe de dar palabras de desanimo, mejor de darle palabras de aliento, así como a mí también y todo el rollo, porque esto no es fácil como quiera, esto no es de la noche de la mañana, hay veces que uno comete errores y todo el rollo, pero las consecuencias pues vienen más después, cuando ya te das cuenta de todo, que pudo haber sido algo diferente. Irresponsable por manejar borracho, ay, mi amor, si la policía me paró y no me dijo nada, y tú estás aquí diciéndome algo. Bueno, ella fue la que falló, por eso no la podemos ver. No, gente, ya como quiera, como quiera fuera de todo, como quiera, pues ya pasaron las cosas y se dijo lo que tenía que decir y todo eso, pero pues, como le digo yo, uno, en primer lugar, para que seas feliz en la vida necesitas perdonar, de corazón y todo el rollo, y no tienes que desearle el mal a nadie, tienes que, no tienes que desear algo que no quieras para ti, entonces, pues, pues tenemos que cambiar. Dice, ella ni dijo nada, tú comenzaste con todo, sí, porque yo fui la afectada, por eso, un chico tiene que hacer cabeza para que tengas tu otra pareja, sí, chicas no peleen atacando a otra mujer al cabo de todas, dice, de todo es la madre de sus hijos, sí, exactamente, van a apoyar a la gente, van a apoyarla y den sus buenos comentarios. ¿Has comprado ropa para tu familia de México? Yo no, yo no voy a comprar nada, yo no voy a llevar nada para México, yo todo lo estoy comprando para mí, yo, yo ya, bueno, pues yo voy seguido para México, y la verdad, cada vez que vayas no tienes que llevar algo, no tienes que estar llevando cosas, sabes, como, pues todos somos ya padres de familia, todos tienen compromisos, entonces yo mi compromiso ahorita es con mis hijos, sí le voy a llevar regalito, pero me tiene que nacer a mí el corazón, como comprarle a mi papá, algo a mi, pero yo que a mí me nazca el corazón, no lo voy a comprar nomás porque ustedes, porque ustedes me estén diciendo. Traigo pedos en los dientes. ¿Qué pasó allí? Los traigo todas. Tienes que pasar pensión a los niños, Simón, y pues viene un contenido muy diferente de México, la neta, muy parrón, nos vamos para allá, nos vamos a tardar como unos dos meses, yo creo, por allá, nos vamos a ir ahorita, no sé si se va a regresar o algo, que no creo porque sale bien caro el viaje, la neta, como con camioneta y todo el rol, para regresar y luego irme otra vez, como que no, yo creo que voy a regresar allá como en febrero, como el 20 de febrero, yo creo que voy a regresar, vamos a tardar más de dos meses, y ya que se pase el frío aquí, porque me pienso meter a trabajar también, necesito ocupar mi mente ya, como puedo estar trabajando, así que trabajar para así bien, como un trabajo pues, como trabajaba antes en los árboles, que estaba suyo y suyo todo el día, para tener buena condición también, todo el rol, como hasta que el cuerpo esté sacando todo, cuando uno sube es bueno. un caballero no tiene memoria, exactamente, imagínate, matarte o matar a alguien por manera, ay, eres grosero y corriente, y Simón, soy grosero, vulgar y amoroso, a la misma vez, mi amor, la gente viene a criticar, mejor vayan, vayan, vayan por donde vinieron, no se metan, que no les incumben, pasen a criticar, lo que te digo es mejor, no lo vean, exactamente, gente, gente, ahorita estoy aquí en vivo la lenta, porque ya saben que yo tengo dos sonidas que mantener, la de los chismosos que tienen que estar atentos aquí, agarrando contenidos de mí, irán, le quité un video a alguien, no sé a quién, un video que me salió, que estaban hablando de mí, y lo más lo puse ahí a denunciar, y me mandó YouTube una notificación, que le quitaron el video, entonces yo creo que lo que voy a ser, voy a estar reportando todos los videos, y a todos los videos que vienen a mí de Chismin, a irme a reportar esas cuentas, para cerrarlas, yo reporté uno nada más, y me mandó YouTube el mensaje, que gracias y todo eso que le quitaron el video, entonces en una chancita, cada vez que me están saliendo sugeridos, todos los videos que salgan, los voy a estar reportando, hace otras cosas bien, para que puedas conseguir, otra pareja, sabes que, que si tienes otra, tiene otro fracaso, no gente, yo nunca puedo hacer las cosas, yo si yo quiero juntarme ahorita, ya puedo, y ya tengo quien, entonces, si yo no me junto ahorita, es porque yo no necesito ahorita todavía, como sanar mi corazón y todo eso, para poder llegarle todo el amor, que necesita la otra persona, pero no pide nada, que no hable con nadie, verdad, pero que están de Chismosos, te van a extrañar tus niños, tanto tiempo, si, a veces no se olviden los hijos del maíz, pide tu pelo normal, no, no, no pinta nada, así para que allá en México, digan, ay, ese güerito, dale gracias a Dios, que estamos dando, chicos, dale gracias a Dios, te estamos dando dinero, por ver si no me tuviera nada, ay señora, yo no he visto un pago, que usted me esté dando dinero, pero si me quiere mandar dinero, ya tengo mi cuenta del CEO, está el número 469-306-8633, ahí me puede mandar por CEO, y le pongo una nota, para que sigas viviendo, saben, así que manden mi dinero, cuando me manden el dinero, díganme, esto es porque, yo te lo estoy dando, ahí sí, ahí sí, yo sé, te me reporte lo de YouTube, ya vean algo de Dios, no, yo no puedo reportar, yo, YouTube no me va a hacer caso, pero sí, 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 ayuda para, para que tomen tarta en el asunto, pero es cuando, como derecho de autor, porque yo ya soy reconocido en YouTube, ya, ya me conocen YouTube, ya saben que soy Michelle Blox, ya, muchos de ellos que hablen de una persona que no tiene nada que ver gente, exactamente, a mí me gusta que hablen de mí, porque, a mí me gusta así, porque cuando hablan de mí, pues yo les regreso la moneda, y salen enojados ellos, y de verdad serían enojados yo, y de verdad están dormidos, ya te gané a tu tío, a reportar al canal, y pues que no importa, pues les dice, vamos a reportar todos los videos, de todos los canales, para que esos canales, se cierren esa cuenta, para que anden, bueno, no, 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 no reporte nada, no reporte nada, porque el chiquecito les va a servir para Navidad, y si tienen hijos, para que les compren un regalito, y ese sube a mi Lesslie, salió a don el pico,